El rendimiento es clave el nitrógeno y en este sentido creo que nuestra aportación está en cómo manejar el nitrógeno adecuadamente para que le aportemos al cultivo lo que realmente necesita sin pasar. Entonces conseguimos buenos rendimientos sin gastar demasiado fertilizante, esto supone un ahorro económico y también nos permite adaptarnos a zonas donde está restringido el uso del nitrógeno, por ejemplo zonas vulnerables donde hay un límite al uso del nitrógeno, bueno pues haciendo bien la estrategia de fertilización podemos de alguna manera mantener el cultivo con un nivel óptimo en rendimientos. Y también de buscar estrategias que nos permitan rebajar las emisiones. De gases de efecto invernadero, en concreto el N2O, también metano y CO2, pero fundamentalmente N2O, que es uno de los gases más importantes que se producen en el sector agrícola y especialmente a través de los cultivos. Aquí a mi derecha hemos implementado distintos tratamientos basados en el manejo del nitrógeno, fundamentalmente con el uso de inhibidores de la nitrificación y ureasa. Los inhibidores de la nitrificación son productos químicos que forman parte del propio gránulo del fertilizante y el efecto que producen es que inhiben o retrasan el paso del amonio a nitrato, de forma que la planta que es capaz de absorber el nitrógeno en las dos formas tiene más oportunidades de absorber el nitrógeno en forma de amonio y por tanto menos posibilidades de que se pierda en forma de emisiones gaseosas, las cuales hemos hablado, que son las que ocurren cuando el amonio pasa a nitrato. Por lo tanto, más amonio es captado por la planta y menos nitrógeno se pierde a la atmósfera en forma de estas emisiones. Por ello, es lo que llamamos, aumenta la eficiencia de uso del nitrógeno, es decir, incrementamos el nitrógeno que pasa a la planta en relación al nitrógeno que añadimos. Nuestro objetivo es determinar, medir las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial de N2O, de óxido nitroso, y también estamos midiendo emisiones de óxido nítrico mediante el uso de cámaras cerradas estáticas. Igual de importante que el anterior es determinar la respuesta agronómica, es decir, cómo afectan estos tratamientos tanto al rendimiento, como a la eficiencia de uso del nitrógeno, como a la calidad. Vamos a medir parámetros de calidad, estamos con un trigo panadero. En este estudio estamos desarrollando un método muy innovador que consiste en la medición de estos gases de contaminación local, los óxidos nítricos, gracias a las cámaras automáticas. Estas cámaras miden durante las 24 horas del día cuánto se emite de estos gases, que nos proporciona una gran cantidad de datos que posteriormente podemos estudiar, calcular y evaluar cuánto de estos gases emite y el flujo asociado al fertilizante usado o al fertilizante con inhibidor usado. Con todos estos datos que nos proporcionan las cámaras automáticas podemos desarrollar a posteriori modelos de simulación y modelos informáticos que nos permitan no sólo evaluar lo que ha pasado durante el año del cultivo, sino poder extrapolarlo a escenarios futuros con distinta climatología, distintos cultivos, distintos suelos, que nos permitan ver qué va a pasar y poder afrontar estos problemas. Este es el equipo que tenemos conectado a las cámaras automáticas que miden los óxidos nítricos en campo. Este equipo está basado básicamente en una serie de electrováculas que varían la cámara automática de la que absorben el aire y lo transportan hasta este equipo. Gracias a una bomba todo ese aire recogido se transporta hasta los equipos de medida que después se almacenan en un ordenador gracias a nuestro software. Estos equipos de medida son dos. Uno para medir los bases óxidos nítricos, que está basado en quimio-luminiscencia, es decir, medir la luz que se genera mediante una serie de reacciones químicas. Y también medimos el ozono, que está relacionado con los óxidos nítricos, mediante su absorción en el espectro del ultravioleta. Por otra parte, a mi izquierda tenemos el ensayo basado en evaluar la interacción entre zinc y nitrógeno, distintas dosis de nitrógeno y distintos productos de zinc, que es un micronutriente muy importante que afecta tanto a la calidad como a la producción, calidad panedera y producción en kilos por hectárea de trigo. Ensayamos distintos fertilizantes basados en el zinc, tanto sintéticos como los quelatos, como naturales o procedentes de residuos de la industria. Por tanto, con estos dos ensayos, nuestro objetivo es evaluar tres patas, emisiones, rendimiento y calidad. Aunque inicialmente este ensayo se diseñó para evaluar la interacción sin nitrógeno en su respuesta a la calidad panedera y la producción del trigo, el hecho de que estemos estudiando las emisiones de gases de efecto invernadero y óxido nitroso es realmente relevante, ya que prácticamente no hay nada publicado hasta la fecha y los resultados preliminares que estamos obteniendo son interesantes y prometedores de cara a reducir las emisiones de óxido nitroso. Hemos podido comprobar que los cultivos de las zonas mediterráneas y concretamente los cultivos de ese cano emiten bastante menos óxidos de nitrógeno que cultivos análogos en otras latitudes más húmedas. Hay que pensar que a los cultivos, sea cual sea su naturaleza, se le asigna un 1% de emisión en lo que se refiere al aporte de fertilizantes, es decir, que de cada 100 kilos que aportamos uno se pierde en forma de óxido nitroso. Bueno, pues nosotros estamos viendo que esto es muy inferior en nuestros sistemas de cultivo, por ejemplo, en el trigo o en la cebada, estamos encontrando valores inferiores a 0,4 kilos. Esto es muy importante para el sector, el sector español y el sector mediterráneo, porque nos permite ser productivos con menos emisiones. Desde mi perspectiva, yo cada vez soy más partidario de restringir la fertilización en la primera fase, es decir, en el fondo, así como estrategia general y aportar el nitrógeno en cobertera. Esa estrategia base que hace unos años se daba de que hay que echar NPK en fondo. El nitrógeno pienso que no es adecuado y es mejor aportar el nitrógeno todo en los momentos en los que el cultivo lo vaya a necesitar. Y si puede ser en varias coberteras, mejor.